¿A que no sabes qué vamos a hacer con estos dos vasitos de yogur? Increíble, pero se van a convertir en dos preciosos gnomos navideños. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Para saber la medida del gorro vamos a necesitar medir la boca del vasito. En este caso son 18 centímetros que voy a marcar en el papel, más 2 centímetros que monta por la parte que cierra el gorro. Como no sabemos si los vasitos que voy a utilizar son iguales que los míos, te explico cómo hacer el patrón para el gorro. He medido la boca del vaso y la he sumado 2 centímetros. Y ahora a la mitad, que son en total 20 centímetros, la mitad son 10, he marcado una raya hacia arriba, calculando más o menos cómo quiero que sea de largo el gorro. Y luego en esta parte de abajo trazaré un poquito de curva, para que no quede el gorro, no quede recto. Vamos a darle un poquito de curva. Ya tenemos el gorro hecho, fijaros que fácil. Ahora a cortarlo en nuestro patrón de fieltro. Ya tenemos el patrón de papel recortado y ahora lo vamos a marcar sobre el fieltro. Yo voy a utilizar fieltro rojo y fieltro verde. Pero si tu decoración navideña es de otro color, pues elige el color que más te guste. Azul y plata, dorado, el que quieras. Marcamos el patrón de papel sobre el fieltro y recortamos. Para pintar los vasitos voy a utilizar pintura. Como no tengo pintura a la tiza de este color, un verde navideño, voy a añadir un poquito de yeso, yeso del que se utiliza para hacer una masa y tapar las paredes. No es yeso, es yeso. Atención. Vamos a coger un poquito y lo voy a mezclar con la pintura acrílica. De esta forma vamos a hacer un poquito de pintura o una pintura a la tiza casera. Voy añadiendo el yeso poquito a poco hasta conseguir una pintura más espesa que la pintura acrílica. Y hago lo mismo con la pintura roja. Para conseguir el tono de rojo que quiero, como no lo tengo en pintura a la tiza, pues hago lo mismo. Y con una esponjita voy a pintar cada vasito de un color. Si es necesario aplicamos dos capas de pintura para que el color quede bastante intenso. Ya tengo los vasitos pintados y la pintura seca. Ahora he dibujado una línea con la medida del contorno de la boca del vaso. Y a ojo voy a calcular para recortar y hacer la plantilla de la barba. Dependiendo de la altura de tu vaso y lo larga que quieras la barba, haces más larga o más corta esta curva. Marcamos la plantilla en la tela de peluche y la vamos recortando. Una vez recortada, voy a comprobarla sobre el vaso como queda para cortar un poquito más de larga o dejarla ya tal cual. Como veo que queda demasiado larga, voy a cortar un poquito por la parte de arriba. He cortado dos tiras de tela de algodón o de peluche, pero este otro tipo de peluche diferente, parecido a la guata. Y lo voy a pegar con pegamento en la parte de abajo del gorro. También con silicona caliente voy a cerrar el gorro con mucho cuidado de no quemarse. Ponemos en la punta del gorro una bolita que vamos a pegar con silicona caliente. En el gorro verde una bolita de pompón negra y en el gorro rojo una bolita blanca. Con lana blanca voy a hacer 6 grupos de 7 hebras cada uno. Voy a medir más o menos 4 dedos. Y voy a coger 7 hebras de esta medida. Voy a hacer 6 grupitos de 7 hebras. Con un elástico pequeño voy a juntar 3 de los grupitos de lana y voy a hacer una trenza. De esta forma voy a hacer las 2 trencitas de nuestra gnomos de navidad. Cuando termine la trenza voy a poner en la parte de abajo un elástico de color blanco para que no se vea. Con este formato de pintura en tubo voy a dibujar copitos de nieve. Con esta punta tan finita voy haciendo los pequeños detalles de los copitos de nieve y también pequeños puntitos que simulan otros copitos más pequeños. De la misma forma voy a hacer dibujitos en el vaso verde. El siguiente paso será acoplar la barba del gnomos. La voy a pegar con silicona caliente en el cuello del vasito. La ajustamos muy bien y cortamos todo el sobrante. Ahora colocaremos en forma de nariz una bolita de madera. No la voy a pintar porque me gusta ese color madera. Pero si quieres darle otro toque la puedes pintar con pintura acrílica en color rosita claro color carne. Y ahora vamos a ajustar el gorrito y lo vamos a pegar con silicona. Controlamos que la nariz quede bien pegada, bien orientada, que no se vea el agujerito y ponemos bien el gorro. Voy a recortar el sobrante de barba. Este es el gnomos básico. Le puedes añadir pie, le puedes añadir bracitos, algún adorno en la mano, lo que queráis. Pero yo lo voy a dejar así, sencillito, básico y fácil para que todo el mundo pueda hacerlo. Ahora vamos a continuar con la gnomos chica. Pegamos las trencitas, una a cada lado, simulando las trencitas que le caen al lado de la cara. Una vez colocadas las dos trencitas, vamos a pegar la nariz. La pegamos con silicona caliente en medio de las dos trencitas. Y como hicimos anteriormente, ajustamos el gorro y lo pegamos con silicona caliente. Y para dar un toque navideño voy a pegar estas estrellitas de brillantina en los gorritos de los gnomos. Estas plateadas en el gorro de la gnomas y las rojas en el gorro del gnomos. Y aquí tenemos estos dos preciosos gnomos navideños, súper fáciles y muy, muy bonitos. Espero que te haya gustado el trabajo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales, ya que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video